Bienvenidos a Top GDL, grupo de especialistas en traumatología y ortopedia para niños y adultos. Ubicados en el hospital Puerta de Hierro Andares, institución reconocida a nivel nacional e internacional, así también como colaboradores de la clínica Mayo. En Top GDL trabajamos como equipo para cuidar a ti y a tu familia, por lo que contamos con instalaciones exclusivas de rayos X y rehabilitación. Llevando un proceso minucioso de sanitización. Ubicación y especialistas premium sin pagar más. Top GDL, traumatología y ortopedia práctica. Música 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 Gracias por ver el video